El expresidente de la república Danilo Medina anunció que fue diagnosticado con un cáncer de próstata, indicando además que según sus doctores el que padece es curable, por lo que tanto él como su familia se mantienen esperanzados. A pesar de la situación quiero compartirles que tanto yo como mi esposa e hijas nos sentimos serenos y esperanzados porque los médicos nos han dicho que se trata de un cáncer curable y en eso confiamos con la ayuda de Dios. Una vez más, mis sinceros agradecimientos a todos expresó el exmandatario a través de su cuenta de Twitter. Medina, quien fue presidente en el periodo de 2012-2016 y 2016-2020, reveló su diagnóstico a pocas horas de haber arribado al país luego de haber estado durante una semana en Miami, Florida, Estados Unidos, realizándose chequeos médicos. El Ministerio de Defensa anunció que el presidente Abinader dispuso un incremento de salario de entre un 15 hasta un 44% para los oficiales y alistados del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de la República Dominicana. El aumento fue aplicado en el sueldo base y siendo efectivo desde este mes de marzo, según reseña la información de la entidad. Además de este sueldo, por rango los miembros de las Fuerzas Armadas devengan remuneraciones basadas en el cargo que ocupan y incentivo por riesgos, entre otros. Y en el plano internacional, la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó que las bandas armadas haitianas asesinaron al menos 208 personas en las dos primeras semanas de marzo, lo que eleva la cifra de fallecidos por la acción de estos grupos criminales, en lo que va de 2.023 a 531 personas, la mayoría de ellas en la capital de Puerto Príncipe. La portavoz de la oficina, Marta Hurtado, especificó en rueda de prensa que otras 164 personas fueron heridas y 101 secuestradas. Solo en la primera quincena de marzo, la mayoría de las víctimas fueron asesinadas por tiradores que les dispararon de manera aleatoria mientras las víctimas estaban en sus casas o en las calles, aseguró Hurtado. Y ya para finalizar, el legendario cantante y compositor de Bachata Luis Segura resultó galardonado con el gran soberano correspondiente a la edición del 2021, como también la presentadora de televisión Alicia Ortega, quien recibió el gran soberano del año 2022. Tras recibir el premio, el añoñahito Luis Segura, dedicó este soberano a su querida esposa y a todos sus hijos, afirmando con fortaleza que viva la Bachata, al interpretar una estrofa de Mátame, uno de sus temas más emblemáticos. Con notables ausencias y un espectáculo que trajo la sombra de kilométricas ceremonias que se creían superadas, la Asociación de Cronistas de Arte y la Cervecería Nacional Dominicana, entregaron los premios soberanos en el Teatro Nacional Eduardo Brito. Mátame, mi amor, si no eres conforme a ti, yo te lo di todo, ¿qué más quieres tú de mí? Quiera Dios que encuentre un hombre en tu vida, que te dé todo el cariño que quizás yo no te diría.